Hola, mi nombre es Alba y formo parte de Con Talento Recursos Humanos. Vengo a presentaros el webinar de cómo hablar en público y cómo comunicar con técnicas de impacto. Normalmente la gente tiene muchísimo miedo a hablar en público y le impone, se siente incómoda. Entonces, estas son situaciones a las que nos tenemos que enfrentar normalmente día a día, ya sea para hacer un speech comercial, ya sea para impartir una formación, ya sea para presentar un proyecto ante el director o directora general o ante un comité. El caso es que es algo que tenemos que hacer y que tenemos que estar preparado para ello. En este webinar vamos a analizar los siguientes aspectos. ¿Por qué es tan difícil hablar en público? ¿Qué es eso que da tanto miedo? ¿Por qué nos da tanto miedo? Vamos a fijar también estrategias de comunicación, aspectos que vamos a tener que tener en cuenta cuando nos enfrentamos a un público en un escenario o en cualquier lugar. Condiciones necesarias para comunicar con impacto y persuasión. Y también vamos a analizar y a daros claves para la comunicación carismática. Por último, vamos a trabajar sobre la comunicación verbal y no verbal y la audiovisual, porque necesitaremos apoyo. Y por último, vamos a hacerlo más práctico y más dinámico con análisis y vídeos de puestas en práctica. Os espero, apuntaros porque va a ser muy interesante. ¡Un saludo!